Tanto envidiarte, tanto querer agradarte, tanto que me distraía de lo lindo que traía. Tanto querer que me quieras escuchar, tanto amarte, tanto querer encontrarte, tanto querer yo quería, que ella casi ni veía, y se me pasaba de largo el milagro. Cuando el dolor se haya ido, cuando las hojas no caigan más, cuando crea que va a ser distinto, cuando el silencio no me haga mal, volveré a abrir tu voz y andaré con tu avión. Cuando mis gracias no sean dadas, y tus tagas me causen gracia, cuando en la noche mi voz se haga grisas. Cuando un conceso te invita a bailar, cuando no llenes lo que pensabas en mar, cuando todo pasa, cuando no me esperes, cuando entiendas lo que hoy me sucede, cuando no pueda amar conmigo y te quiera por siempre al lado mío, volveré a abrir tu voz y andaré con tu barrio. Volveré sigiloso, volveré un poco roto, volveré amanecido, volveré en un suspiro, volveré perfumado, volveré enamorado, volveré despisado y quizás observado. Y si tuviera que elegir, volvería otra vez a andar con vos. Volveré a oírnos, volveré a andar con vos. Volveré, si, a oír tu voz. Volveré...